Bueno compañeras, compañeres, compañeros, damos inicio a este encuentro internacional de mujeres socialistas de la Liga Internacional Socialista de cara al 8 de marzo. Tienen que saber que siguen ingresando compañeros de distintos países del mundo, de los distintos continentes, bueno y para nosotras es una alegría enorme poder haber realizado este evento el día de hoy. Tienen que saber que, como decía antes, voy a repetir nuevamente lo de las traducciones, porque tenemos traducción simultánea. Tienen en cada una de sus pantallas un simbolito de un mundito en la parte inferior de la pantalla a la derecha, donde van a encontrar los diferentes idiomas. Ahí lo que van a lograr encontrar es el inglés, el español, el francés y también turco, que lo van a encontrar en el canal que dice chino. ¿Está bien? Así podemos avanzar y se puede ir llevando adelante este evento. Bueno, cada una de las compañeras de los distintos países de la Liga Internacional Socialista, de distintos grupos también, compañeros de los diferentes países nos han ya informado, las compañeras que van a ser panelistas de este evento, muchas ya están en la sala de panelistas. Quienes no lo hayan hecho todavía, poder pasarnos su nombre, así los ascendemos a panelistas para poder intervenir en cada uno de sus momentos, y como les decía, vamos a intentar que sea un encuentro donde podamos socializar justamente en los distintos países y lugares nuestras experiencias de lucha en el movimiento de mujeres, de las mujeres trabajadoras, de la juventud, de los movimientos sociales. Bueno, en minutos vamos a iniciar. La propuesta para poder realizar el evento es hacer una primera ronda en la que todas las compañeras puedan intervenir de los distintos países. Si nos da el tiempo, porque como saben, el tiempo es muy tirano, y la idea es poder hacer un evento de dos horas teniendo en las que las compañeras, algunas están muy de noche, otras muy temprano, de madrugada a otras, entonces poder hacer un evento de dos horas, y así poder intervenir todas y conocer nuestra intervención y la intervención de la Liga Internacional Socialista en todo el mundo. Bueno, ahí les decía, vamos a estar como panelistas algunas compañeras, y el resto de las participantes, de los participantes, pueden comunicarse por el chat, ahí pueden ir interviniendo, con opiniones, poniéndose en contacto, para poder llevar adelante este evento. Ahí esperamos unos minutos más, y damos inicio con las intervenciones. Bueno, compañeras, me toca dar la bienvenida, después por supuesto van a tener su turno el resto de las compañeras de los distintos países de la Liga Internacional Socialista en sus intervenciones. Así que lo primero es darle la bienvenida a tantas compañeras militantes, dirigentes, socialistas de todo el mundo, como decía recién, es un orgullo para la LIS, para la Liga Internacional Socialista, esta participación tan representativa de todos los continentes, seguramente a lo largo de las diferentes intervenciones, vamos a conocer particularidades de cada uno de los países, pero también vamos a marcar esto que nuestros reclamos, nuestras peleas, no tienen frontera, no tienen idioma, que nuestra lucha es la misma en contra de este sistema, que es el padre de todas las violencias que padecemos, y también es la lucha común por la igualdad y el socialismo. En primer lugar, quería detenerme unos minutitos para poder expresar la solidaridad y hacerles llegar la solidaridad a todo el pueblo ucraniano, a las compañeras, hay compañeras en el chat y en el evento de Ucrania, las compañeras que estaban en los refugios, bajo las amenazas de ataque, a las que han tenido que partir, no hay horror más terrible y grande que las guerras, y es necesaria la solidaridad con el pueblo que está siendo asediado por el imperialismo ruso, en este mundo donde no existe solo un imperialismo, no existe solo el imperialismo yanqui, como lo estamos viendo, y también aprovechar para alertar a todo el pueblo trabajador de Ucrania que no puede confiar en el imperialismo yanqui, que justamente en nuestra región es el que padecemos su accionar de forma constante en contra de nuestros pueblos. Bueno, por eso creo que es necesario exigir en este encuentro también que se vayan las tropas de Putin, que se vaya el imperialismo ruso de Ucrania, decir también fuera la OTAN, fuera Estados Unidos y la Unión Europea de Europa del Este, y por supuesto mantener este compromiso de seguir movilizadas y haciendo diferentes acciones en todos los países donde estamos para poner un fin a esta agresión imperialista y terminar con esta rapiña entre distintos sectores del imperialismo donde los pueblos no tenemos absolutamente nada por ganar. Por eso de acá nuestra más grande solidaridad. También quiero dedicar unos minutitos a denunciar a la dictadura capitalista de Ortega Murillo en Nicaragua, que hoy tiene más de 170 compañeras y compañeros detenidos, presos políticos, por los cuales exigimos la libertad, queremos poner en pie una fuerte campaña internacional para denunciar estas violaciones a los derechos humanos, y hoy en particular hacer centro en la exigencia de la libertad a todas aquellas compañeras mujeres y disidencias que están detenidas, que por el secretismo de esta dictadura no sabemos cuántas son exactamente, pero sí lo que sabemos es de la violencia que utilizan, la violencia sexual en muchos casos como aleccionadora. Por eso seguramente las compañeras de la región completarán, pero no quería dejar de en este inicio denunciar a esta dictadura y acompañar al pueblo de Nicaragua que sigue en pie. Bueno, en estos minutos contar un poquito sobre la situación en nuestro país. La masividad de las luchas del movimiento de mujeres en Argentina, podemos ponerle un hito en el 2015 con el Ni Una Menos contra los femicidios, y que fue justamente ese proceso al calor de un nuevo momento, de una nueva ola de las luchas del movimiento de mujeres, que hizo que hace un poquito más de un año conquistemos nuestro derecho al aborto legal, a decir sobre nuestros cuerpos, con la llamada María Verde y Verde por nuestro pañuelo verde, que ha sido un ícono de esta lucha y que ha traspasado fronteras, que con millones logramos ganar esa pulseada contra las iglesias, contra los antiderechos, contra los políticos tradicionales, y que ha sido una enorme conquista. Bueno, nosotras participamos activamente ahí, hay muchas compañeras nuevas producto de este proceso, que las hemos ganado para la lucha del socialismo revolucionario, y justamente ha sido todo este nuevo proceso, en esta nueva oleada donde hemos tomado las calles, donde también han sido las mujeres quienes se han puesto a la cabeza de cada una de las luchas, en los distintos sectores, en los sectores de trabajo, en los barrios, en la juventud, como lo vimos. Entonces, ahí, estar en la primera lucha de los reclamos por nuestros derechos de género, pero también la unidad por nuestros derechos como trabajadoras, es algo central en nuestra intervención. Por supuesto que, en estos últimos años, la pandemia hizo, y las políticas de los gobiernos, que bajen los procesos, que no se movilice, pero bueno, es justamente por esta intervención donde las mujeres hemos dado un salto adelante por nuestras reivindicaciones y por nuestro rol de clase, por nuestro rol en los distintos lugares, estar también en la primera línea, y lo vimos en la pandemia, y acá nuestras compañeras, trabajadoras de la salud, enfermeras, estuvieron a la cabeza, no solamente de enfrentar al coronavirus, sino de salir a la calle a pelear por sus derechos. Eso creemos que es fundamental, y que hay esa unidad concreta y constante para denunciar a los distintos gobiernos que no garantizan los derechos más elementales y poder seguir peleando, y que es parte y producto de esta nueva situación. Hoy también son las compañeras trabajadoras de la educación, que justamente son los sectores de los trabajos más feminizados, con menores salarios, entonces es clave esta unidad para nuestra intervención. A su vez, tienen que saber que en nuestro país nos encontramos hoy en una lucha enorme en contra del acuerdo que está llevando adelante el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, esto lo hacemos, por supuesto, desde el MST, desde el Frente de Izquierda, el que somos parte, coordinando con cientos de organizaciones populares, que cuando se trate en el Congreso este acuerdo, ahí estaremos movilizándonos, y nos parece importante traerlo a colación a esta reunión también, por lo que vamos a padecer, las mujeres, las trabajadoras, la juventud, un avance de este acuerdo, porque justamente los gobiernos capitalistas, acordando con el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda millonaria, ilegítima, fraudulenta, lo hacen con más ajuste. Y ese ajuste lo padecemos, el pueblo en general, por supuesto, más aún las trabajadoras, los trabajadores, y por supuesto las mujeres y las disidencias. Por eso muchas conocen las políticas del FMI y saben que lo que intentan hacer es doblegar a los pueblos, y de acá lo que vamos a plantear es que tenemos fuerza para seguir enfrentando las políticas de precarización, para seguir luchando en contra de los bajos salarios, por aumentos salariales, por las ayudas sociales, para que se garanticen todos y cada uno de nuestros derechos, que no avancen con extender la edad jubilatoria, que es otra de las políticas, como así tampoco, porque somos parte activa también de las peleas por el ambiente, por nuestros territorios, porque esta unidad y esta política es para avanzar con más extractivismo, y por eso creemos que es necesario estar en la calle, porque siempre sabemos que somos las mujeres las más afectadas, las disidencias, con estas políticas que lleva adelante el sistema capitalista. Compañeras, me parece fundamental que se concrete, que nuestras luchas las que damos contra este sistema, que es el padre, como decía, de todas las violencias que padecemos, este sistema está ante una grave crisis, una crisis que no inició ahora, que venía de antes, pero que la pandemia agudizó, y recién lo decía, nosotras somos las principales víctimas, por eso tenemos que organizarnos para dar esta pelea, porque en los momentos de crisis, donde hay una enorme polarización social, por supuesto, como lo vemos en esta polarización social y política, pueden crecer los espacios a derecha, pero también crece el espacio para lograr construirnos, crece el espacio de resistencia, de lucha y organización, donde nuestras posiciones, nuestras propuestas del socialismo revolucionario, logra llegar a más compañeras, a la juventud, a las mujeres pobres, a las trabajadoras de los distintos sectores, y es ahí donde tenemos que intervenir, desde nuestros países, desde la Liga Internacional Socialista, porque los gobiernos y sus socios reformistas se pasan del blando del capitalismo, nos quieren convencer de que no hay otra salida, y nosotros tenemos que plantear con claridad que hay otra salida, que eso es falso, y tenemos que trabajar sin descanso para difundir y convencer que esta salida es un mundo socialista, que es por el que peleamos y construimos día a día, que esta salida es internacional y es internacionalista, porque termino con lo que iniciamos, no tenemos fronteras, no nos dividen las fronteras, no nos dividen los idiomas, hablamos el mismo idioma, el de la clase trabajadora, y es por esto compañeras y compañeros que tenemos que luchar hasta el final por ese mundo sin explotación de clase, sin opresión de género, y en este encuentro lo que tenemos que hacer es fortalecer esta lucha que damos en cada uno de los países, la coordinación, tener el camino de la construcción del partido revolucionario para dar estas peleas hasta el final, la coordinación internacional es fundamental y es parte de lo que hacemos quienes construimos la Liga Internacional Socialista encontrándonos en las distintas regiones con muchas diferencias pero con una similitud, que es que estamos convencidas y convencidos que no hay salida si no derribamos este sistema justamente que es el padre de todas las violencias, por eso compañeras y compañeros creo que es fundamental tener esta perspectiva, seguir creciendo, seguir avanzando en unidad y bueno, como decía al inicio, dar la bienvenida a todas y a todos. Ahora, Daria, la compañera Daria, del CEP de Turquía. Hello, Karants. It is really nice to see you here. It is very, very, very busy, but very nice week. we have been preparing our March A protest for tomorrow in three different biggest countries. It is very important this conference. We are many partners. We are organizing a meeting throughout our country. This we are doing today is very important. not there are more examples in these days, in this world. No there are other examples like the international socialistic that organizes the revolucionaries of the world in an imperialist world. so there are colleagues in Moscow and in Petersburg that are facing the measures of Putin. There are colleagues in Ukraine that are fighting against the liberal fascism of the OTAN. So in these circumstances we have been seeing very important throughout the world. And we are very excited for to listen to all the colleagues to listen to their experiences of fighting from the different continents. My presentation as always tried to be complementary to the introduction and to the ideas that Celeste without having to repeat the same ideas of Celeste because I think our hearts are with the same rhythm so I tried to be as complementary as possible so that we don't repeat we repeat so as comrades as we have discussed in our first congress in Buenos Aires we have talked about how the economic crisis began in 2008 and strengthened its tendencies and strengthened with the pandemic a world and as part of this imperialism and this crisis now what we see not only the imperialism but also a extreme poverty in the class and a great oppression to women and diversity so there been great struggle in many countries and there have been political in many countries before the pandemic like Sudan and Yemen and we have seen women in the first line of these battles so we are in a new period of great struggle of classes of imperialism crisis of regime and of system so women should be the first line of these battles because we have two great tasks change this system from beginning and now and change the mind of the class trabajadoras borrando sexismo el nacionalismo y las ideas burguesas imponiendo la idea de la revolución dentro de la lucha de clases romper en la economía que hay en las masas ahora así que para poder hacerlo tenemos que organizar el movimiento de mujeres trabajadoras de trabajadores y de la juventud en la primera línea así que lo que hemos visto luego de la crisis de 2008 fue una gran reacción en contra de Trump y en contra de Bolsonaro especialmente a partir de las mujeres y de la diversidad sexual que estaban en la primera línea desafortunadamente ignorando la acción de millones de mujeres y disidencias estos movimientos fueron liderados por políticas de identidades pero entonces esas luchas pudieron avanzar pero con efectos muy limitados en Turquía pasa algo parecido bajo el gobierno de Erdogan por más de 21 años él ha cambiado el sistema a través de la dictadura y uno de los sectores de la población más dinámico han sido las mujeres incluso durante la era de la emergencia gubernamental sin embargo bueno nosotros estamos pasando también por esta crisis en el movimiento de mujeres porque la crisis a nivel mundial también causa una crisis dentro de la lucha de las mujeres exceptuando el caso de las mujeres argentinas porque ha sido una intervención realmente socialista y un gran éxito en términos de ganarse esos pensamientos concretos pero en el resto del mundo la situación es completamente diferente creo yo por supuesto cada país tiene su ejemplo específico pero generalmente la línea general la tendencia general especialmente en el occidente en Estados Unidos en Europa hay políticas liberales de identidad que son las mismas que están en Turquía así que la hegemonía en la lucha de mujeres ha sido el liberalismo pero si vemos la historia de la lucha de las mujeres hemos visto una de las principales fuerzas de esos movimientos de mujeres fueron las fuerzas revolucionarias y el hito que vemos al respecto es la revolución bolchevique se separó las tareas de cuidado de las tareas de la familia todas esas tareas fueron socializadas había libertad absoluta para las identidades sexuales y se abolieron los roles de género fue solo el comienzo de una construcción de una sociedad socialista así que sí creemos que es el hito de la humanidad ahora vamos a entrar en un periodo de crisis de guerras y de condiciones o revolucionarias o pre-revolucionarias vamos a presenciar muchísimas luchas como hemos visto en Ucrania con las amenazas de bombas atómicas y hay grandes posibilidades de que lleguemos a este punto donde es barbarie o socialismo y las mujeres y la diversidad sexual tienen que ser una de los más grandes conductores del cambio en estas fuerzas revolucionarias desde las bases entonces Turquía también está pasando por un momento muy crítico como lo he dicho antes la oposición de las mujeres o la lucha de las mujeres ha sufrido una gran reducción la violencia contra las mujeres ha aumentado muchísimo el empleo femenino no llega ni al 30% hay muchos modelos de trabajo informal apoyado por las patronales trabajo precarizado la violencia contra las mujeres aumenta al mismo tiempo que aumenta la pobreza así que hay una cuestión que las mujeres tenemos que tener en cuenta en todo el mundo ahora hemos estado experimentando la peor crisis económica de nuestra historia la inflación ha llegado a 100% y ahora hemos estado viendo también huelgas espontáneas luchas de los trabajadores en zonas industriales y en fábricas y en esas fábricas lo que hemos visto es que las mujeres trabajadoras espontáneamente comienzan esas luchas en contra de la desigualdad laboral en contra de la desigualdad salarial en contra de las condiciones precarias de trabajo así que por la primera vez luego de muchos años es la primera vez en un par de años en que las mujeres trabajadoras vuelven a tomar la iniciativa para mejorar sus condiciones laborales no están organizadas es espontáneo así que tenemos que intervenir y tenemos que organizar a esas mujeres trabajadoras tenemos que organizar este movimiento de clase de mujeres trabajadoras y esto ha sido muy importante ha sido un caso muy importante sobre cómo cambiar también a los hombres trabajadores dentro del movimiento de masas porque las mujeres trabajadoras dicen que que nuestros compañeros varones le dicen a las mujeres que mantengan distancia que tengan cuidado pero ahora vieron que las mujeres les dicen no queremos estar en la primera línea han aprendido de sus experiencias y han cambiado también esos compañeros han avanzado en su conciencia a través de esas luchas así que este es un muy buen ejemplo sobre lo que ha estado sucediendo debajo de la superficie de la sociedad en Turquía esto tiene que organizarse y este es el caso que vemos en el mundo sin embargo compañeras el movimiento de mujeres tiene problemas ideológicos en los que tenemos que intervenir hablamos de políticas de identidades hablamos de que se apunte hacia los hombres como individuos no al sistema no a los gobiernos como si el objetivo fuera excluir a los hombres de nuestra lucha y rechazar la lucha de clases rechaza la lucha de clases y solo concentra toda la energía en la en los llamados varones entonces no es posible luchar contra el sexismo de esa manera no es posible enfrentarse a los regímenes autoritarios solamente concentrándonos en este tipo de ideología sin embargo al mismo tiempo rechazan cambiar el sistema y verdaderamente no tienen no tienen un plan no tienen un programa sobre la mayoría de las mujeres pobres es solo un sector pequeño de las mujeres con ideologías de la pequeña burguesía de clase media entonces si bien cada vez somos más mujeres las que estamos en las calles no hemos logrado una lucha real en las calles hasta ahora así que esto tiene que cambiar en turquía en el set hemos estado creando un frente unido con organizaciones de mujeres y vamos a organizar una marcha para el 8 de marzo juntas y así que hemos dado una batalla durísima ideológicamente con los otros sectores de mujeres y en la izquierda socialista así que la batalla ideológica combinada con la lucha de clases debería ser nuestra consigna principal pero es nuestra tarea organizar la clase trabajadora con una tendencia radicalizada con un programa revolucionario esa es la tarea urgente sin embargo también tenemos que organizarnos a través de luchas concretas como las luchas por jardines infantiles las luchas en contra de la violencia y cualquier cambio en el balance de poderes en la lucha de clases lleva al reflejo a una reflexión en la vida de las mujeres y en la vida de la diversidad sexual no puede ser solo a nivel nacional esta intervención tiene que ser a nivel internacional así que cualquier éxito cualquier victoria cualquier conquista que hayan logrado a nivel nacional las compañeras también afecta el balance en la lucha de clases a nivel internacional así que el objetivo de la LIS es eso es organizar a cada país para poder desbalancear este equilibrio de poderes en la lucha de clases en contra del capitalismo no solo en un solo país sino en todo el mundo por la revolución socialista por la clase trabajadora por las mujeres y por la diversidad sexual gracias Aria bueno ahora vamos a decirle a Reana compañera de la lucha de Pakistán que se prepare que habilite el audio y antes de que ella inicie volver a explicar lo de los idiomas por si hay alguna dificultad todos los participantes en su pantalla principal abajo a la derecha tienen un mundito el símbolo de un mundo en ese símbolo van a encontrar los distintos canales de idioma ahí van a encontrar inglés español quienes necesiten la traducción a turco está en el canal de chino y también hay un canal de francés fíjense que si no les aparece el link del mundo dice traducciones ahí espero que todos puedan continuar o directamente tienen tres puntitos quienes están desde su celular si no están desde una computadora quienes están desde su celular tienen tres puntitos donde ahí van a encontrar el canal para poder hacer las traducciones ponen el idioma el cual desean escuchar y van a poder seguir en simultáneo las intervenciones de todas las compañeras ahora le vamos a dar la palabra como decía recién a Rihana la compañera de la lucha de Pakistán y después le vamos a pedir a Sofía que es militante de la liga socialista ucraniana que luego de la intervención de Rihana por favor nos dé unas palabras Rihana muchísimas gracias compañeras muchísimas gracias por darme esta oportunidad para poder tener voz en esta conferencia me gustaría decir que la situación aquí no es del todo positiva ¿pueden oírme? sí sí te podemos escuchar perfecto mi inglés no es tan bueno así que me gustaría pedirle disculpas de antemano estoy muy feliz por estar aquí en esta conferencia por el día internacional de las mujeres trabajadoras hay victorias históricas de que las mujeres de los finales de los 90 han logrado atravesar las mujeres han ganado grandes victorias a través de la historia como ustedes ya saben antes las mujeres no teníamos derecho a votar no teníamos límites trabajábamos todo el día no había límites en cuanto en cuanto a una jornada laboral de 8 horas de 10 horas también tuvimos que lidiar y tenemos que lidiar con la cuestión del acoso del abuso de la violencia así que en los 90 nuestras compañeras pudieron organizar reuniones y pudieron organizar protestas y el día internacional de las mujeres trabajadoras se formó en ese momento por el 1900 y si nosotros vemos la situación ahora la cuestión básica de de podemos hablar de que la cuestión de las mujeres se reduce sea nuestro rol feminizado pero como marxistas podemos analizar por ejemplo nuestro trabajo doméstico donde no se toma en cuenta bajo ninguna circunstancia un incentivo pago eso es una gran expresión del rol que ocupamos en este mundo como mujeres que no solemos poder trabajar aquí en trabajamos 10 horas u 8 horas en fábrica y luego cuando volvemos a nuestra casa tenemos que volver a lavar la ropa volver a limpiar la casa tenemos que hacernos cargos de la casa y eso es lo que hacemos hacemos todo absolutamente gratis no tenemos ningún tipo de salario por el trabajo doméstico y es la explotación doble de las mujeres es la explotación básica de las mujeres en sus casas en sus hogares y hoy nos enfrentamos a los mismos problemas a la misma explotación y así hemos sido sometidas por cientos de años y así es la historia que venimos viviendo a pesar de que logramos este gran triunfo hace 110 años aunque ha habido una crisis en el capitalismo y la estamos presenciando las mujeres también tenemos que enfrentar las consecuencias de esa crisis en todo el mundo y específicamente en el tercer mundo y en países como Pakistán cuando hablamos de países como Pakistán la situación de las mujeres o la situación y el debate sobre las mujeres me gustaría decir que es más apático en países como Pakistán muchos de ustedes compañeros habrán visto noticias sobre países como Pakistán sobre nuestra sociedad y nuestra situación social en cómo vivimos las mujeres cómo sufrimos las mujeres el extremismo religioso en Pakistán hay un movimiento feminista que también está presente pero es todavía débil y no logra que las bases sean de mujeres trabajadoras en este momento el movimiento de mujeres ahora en Pakistán es principalmente consiste de la clase media la clase más intelectual pero estamos intentando conectar el movimiento de mujeres con el movimiento de la clase trabajadora la cuestión de la emancipación de la mujer es muy fuerte si no se habla sobre la cuestión de clase no se puede elaborar correctamente al respecto bajo ninguna circunstancia hablar de la cuestión de las mujeres sin hablar de la cuestión de clase no contribuye al movimiento de la clase trabajadora no se puede hablar sobre emancipación de la mujer tiene que ser la lucha de las mujeres de la mano de la lucha de los hombres trabajadores porque tenemos que entender que la burguesía es el problema y es la que genera las opresiones a las que nos enfrentamos no se puede pelear esa batalla en otro nivel separado aparte porque si nosotras no nos consideramos solo feministas o parte de una lucha aparte sino como marxistas porque la cuestión de la mujer y los problemas que conlleva solamente se pueden resolver en el socialismo así que lo que sostenemos como marxista es que comprendemos que esta cuestión como dijo la compañera antes que yo que la cuestión de las mujeres solo se puede resolver en socialismo como en 1917 habían resuelto la cuestión muchísimas cuestiones que se relacionaban a la cotidianidad de las mujeres y sus derechos a través de esa revolución a través de la revolución bolchevique en Rusia y hoy compañeros aquí en Pakistán nos gustaría decir a todas ustedes nos gustaría decirles trabajemos juntas luchemos juntas luchemos junto con la lucha de los trabajadores unámonos a esas luchas porque la cuestión del feminismo es es diferente a la lucha de las mujeres que son élite y a la lucha de las mujeres que son trabajadoras aquellas de la clase dominante son mucho más poderosas que aquellas de la clase trabajadora no podemos generalizar la cuestión y simplificarla a simplemente ser mujeres o ser hombres básicamente es una cuestión de está estrechamente relacionada a la lucha de clases no podemos luchar de manera separada pero podemos luchar juntas y podemos ganar muchísimas gracias gracias Rihanna bueno como les decía antes ahora va a tomar la palabra Sofía no sé si Sofía estás por ahí después para continuar vamos a invitar a las compañeras a Marían y a Fait de Kenia para que luego de Sofía nos dirijan unas palabras y invitamos al resto de las panelistas a ir anotándose también en el chat levantando la mano ya tenemos anotada a Socorro Trejo compañera del PRT de Costa Rica que se vayan anotando así seguimos con todas las intervenciones controlando los minutitos cinco minutos como decíamos el tiempo es tirano para poder llevar adelante la conferencia Sofía con con Ahí esperamos a ver si Sofía puede activar su audio. Si no, le proponemos a las compañeras de Kenia. ¿Marían? Ok, bueno, las presento. Marían, Casina y Mino, son compañeras de Kenia, son compañeras de la Liga Socialista Revolucionaria. Bienvenidas y bueno, le damos la palabra. Saludos revolucionarios, camaradas. Mi nombre es Marían Casina, soy de Kenia. Soy parte de la Liga Socialista Revolucionaria. Somos una organización basada en Nairobi, en Kenia, autofinanciada. Quería aprovechar para enviarles saludos y que estamos muy felices de participar en esta conferencia. Hola compañeras, estoy muy feliz de ser parte de esta conferencia y creo que juntas vamos a ser las que ganemos esta lucha de clases. Así que aquí en Kenia, mientras hablamos, hoy hablamos en un aspecto de, bueno, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Aquí Kenia es una de las cunas del capitalismo. Como no es fácil organizarse en Kenia, como nosotras, como mujeres, atravesamos una gran crisis debido al imperialismo y al capitalismo, como bien lo venían discutiendo las compañeras. Y en el contexto de Kenia, y como una organización de base, nos organizamos como feministas y entendemos que en nuestra cotidianidad organizativa tiene que haber una existencia del feminismo porque al organizarnos socialmente el patriarcado es algo que uno tiene que combatir como mujer cotidianamente y los hombres tienen que unirse a nosotras en esta lucha. Tenemos que estar codo a codo con las mujeres y los hombres. No es una lucha que podamos ganar solas, ni ellos solos. Ellos tienen que pelear en contra de esa dominancia masculina. Nosotros tenemos que cuestionar la dominancia masculina, pero ellos también hacia el interior. Continuamos experimentando desafíos de violencia hacia las mujeres y donde nosotros cuestionamos denunciamos y reclamamos la satisfacción de nuestras necesidades básicas necesitamos acceso a la vivienda, acceso al agua acceso a los productos menstruales, a la educación cosas que son básicas cosas que no son para personas que solo son privilegiadas y que también le quita a una persona la dignidad nos quitan nuestra dignidad y eso también se perpetúa a través de la violencia patriarcal. Entonces hay muchísimos tipos de violencias que nosotros experimentamos cotidianamente. Experimenté violencia de género y sigo presenciando y conociendo mujeres que han sufrido violencia de género y violencia a través de la policía. El sistema hace que nosotros las mujeres seamos opribidas. La policía asesina a nuestros hijos y nos violenta. Entonces tenemos que ser las mujeres las que estamos en la primera línea exigiendo que no haya más ejecuciones por parte de la policía. Como dijo la otra panelista habló sobre la clase media que no se conecta con nuestra lucha que no se conecta con las bases nosotros como organizadores no tenemos recursos y nuestra lucha continúa siendo una lucha de personas con menos privilegios sin privilegios sin recursos esto muestra que necesitamos continuar en la lucha y que la clase media tiene que unirse a la clase trabajadora al proletariado para consolidaridad y peleando codo a codo tenemos que entender que nuestra lucha de que no todas las mujeres son libres hasta que todas las mujeres sean libres es intercolectiva nuestra lucha es la lucha de las mujeres en Cuba en Venezuela en Kurdistán es una lucha con las mujeres palestinas ellas no son libres entonces nosotras no son libres no hay hombre que sea libre sin que las mujeres sean libres así que tenemos que mostrar un aspecto de solidaridad internacional con el pan africanismo así que le voy a dar la palabra a mi compañera para que también pueda participar creo que Marian dijo bastante me gustaría agregar que nosotros continuamos organizándonos que nuestra lucha es la lucha en contra del capitalismo que nuestra región es una región donde es muy fuerte entonces es muy difícil organizarse también hay culturas históricas cuestiones históricas que no contribuyen a la situación de las mujeres sino que contribuyen a ese sistema opresivo en nuestra región entonces es necesario hacer un proceso de educación política las mujeres que las mujeres comprendan que es el patriarcado que el patriarcado es un sistema que no es simplemente que nos oprime a nosotras sino que oprime a los hombres también y los pone en situaciones complejas y también se expresa en la lucha de clases se expresan las cuestiones de clases así que queremos educar a las mujeres que hagamos una mayor educación política que nos conozcamos con esas mujeres que comprendan la lucha de clases que comprendan las cuestiones de clases muchísimas gracias gracias compañeras un gusto y un orgullo compartir este espacio con ustedes bueno ahora le pedimos a Sofía de Ucrania Sofía de Ucrania Sofía de Ucrania de la Liga Socialista Ucraniana cuando empezamos pudimos hablar con ella ahora puede ser que tengamos algún problema de conexión tienen que saber que ella está en el medio de esta guerra que ha desatado el imperialismo ruso si les parece vamos a seguir insistiendo a ver si puede conectarse porque es muy importante para nosotros tener su palabra en este evento internacional de cara al 8 de marzo vamos a seguir con la lista y vamos a intentar comunicarnos con Sofía si les parece bien ahora está Socorro yo lo que les voy diciendo así podemos ir avanzando con las intervenciones es quién está luego para poder intervenir y tengamos en cuenta lo del tiempo si quieren yo les puedo avisar cuando están en cuatro minutos para cumplir los cinco minutos de las intervenciones cuando estén hablando si bueno la presento la compañera es Socorro Trejos camarada Socorro Trejos del partido revolucionario de las y los trabajadores de Costa Rica muy buenos días compañeras mis saludos fraternos a todas en nombre de mis compañeras representando a mi persona la del PRT de aquí de Costa Rica quería decirles de que de parte de mi experiencia de donde yo vengo verdad yo vengo de Nicaragua soy nicaragüense migrante aquí en Costa Rica y donde he aprendido mucho y me he formado aquí en el PRT PRT de Costa Rica quería decirles verdad de que como mujeres tenemos que luchar como derrocar a este patriarcado que tenemos que es el que nos ha nos tiene en una marginación ese es mi punto de vista para decirles de que tenemos que derrotar verdad nosotros somos mujeres obreras que luchamos por ser por nuestra libertad verdad y que tenemos que luchar por por tener igualdad para que este salgamos adelante todas ustedes como mujeres saben que nosotros las mujeres somos las que salimos adelante en cualquier lucha por otro lado quiero decirles compañera que la lucha nuestra es por ayudar a los que más necesitan a la gente pobre porque mientras no eliminemos el capitalismo que es el que nos tiene en esta miseria creo que nunca vamos a tener igualdad entonces compañera lo que nos queda es verdad seguir luchando hasta que logremos derrotar al al patriarcado que nosotros si podemos somos grandes luchadoras y hemos pasado por muchas cosas verdad y las superamos nosotros sabemos que la situación que está pasando ahorita en Ucrania y sabemos que también la guerra nos margina nosotros porque nosotros estamos en una guerra la mujer siempre está expuesta ¿por qué? porque es la que puede ser violada nos violan nuestros derechos entonces tenemos que enfocarnos más en nuestra lucha para que podamos eliminar y terminar con este capitalista que nos tiene a donde estamos para mí compañera ha sido un placer ver compartir estas palabras con ustedes y esperemos verdad que lo que compartamos nuestros conocimientos que tengamos este en algún momento una reunión para que nos conozcamos mejor y compartamos nuestras experiencias de lo vivido nuestro les digo abrazo revolucionario para todas y para adelante gracias socorro por por tu intervención un saludo desde acá le pedimos a la compañera patricia totorica ella es militante de rumbo socialista de uruguay que venda su audio y nos de unas palabras y luego vamos a invitar a verónica de alternativa socialista de brasil buenas tardes compañeras un gusto enorme estar acá con ustedes primero quería bueno nada saludar especialmente a la compañera de ucrania que bueno la conexión se complicó pero dejarle este saludo y no dejar de mencionar que cualquier guerra es repudiable si bien estamos en este momento en pleno conflicto también hay otros conflictos y me parece que es bueno traerlos a la mesa otra vez no olvidemos a palestina no olvidemos a siria no olvidemos a muchos países que siguen estando en conflicto donde las mujeres somos siempre las que llevamos la peor parte en cualquier catástrofe ya sea climática o y básicamente en las guerras sobre todo en los conflictos armados las mujeres llevamos la peor parte siempre recae sobre nosotras lo que tiene que ver con por ejemplo las violaciones que sabemos que es una práctica común del ejército que gana que tiene que ver con esto con el cuerpo de la mujer como objeto que por algo es una de las principales reivindicaciones de los movimientos feministas llegar a tener autonomía sobre nuestros cuerpos y que nuestros cuerpos no sean propiedad ni del Estado ni del marido ni de la religión ni pase por ellos el honor de la familia nuestros cuerpos son nuestros son nuestro territorio pero el patriarcado y el sistema que tenemos lo pone en general en los conflictos como botín de guerra no solamente por eso sino porque cuando hay guerras hay crisis económicas y sabemos que en las crisis económicas también las más perjudicadas somos las mujeres somos el porcentaje de la población mundial con peores condiciones económicas los pobres les pobres del mundo en general somos muchas muchas más mujeres y disidencias que estamos enterrados de la vulnerabilidad en ese sentido quería contarles que Uruguay ha tenido en los últimos años algunos avances significativos en cuanto a los derechos de las mujeres uno es en el año 2012 que tiene que ver con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo este fue nuestro lema de lucha nuestro color es naranja no el verde como el argentino nuestra marea fue naranja y es naranja y en el 2012 se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo pero como la mayor parte de las conquistas de las mujeres la tenemos que seguir defendiendo de hecho hace unos dos años tenemos un gobierno de derecha que ha traído nos ha traído como situación un lo que se dice backlash o un retroceso o una restauración básicamente de los valores de la clase de la clase conservadora de la clase hegemónica por lo tanto estamos sufriendo mujeres trabajadoras sobre todo intentos de volver atrás en lo ya conquistado lo bueno es que estamos resistiendo y estamos resistiendo las mujeres de manera emocionante les diría cada vez que sucede algún intento de parte del gobierno de retroceder hubo un intento de retroceder en los procesos que hacen que esta ley se cumpla porque como sabemos las leyes tienen su parte escrita pero también los procedimientos se querían cambiar los procedimientos lo cual podía generar que el derecho se hubiera afectado y salimos a la calle salimos a la calle las mujeres pero de forma casi espontánea en movimientos transversales con mujeres políticas sindicalistas organizaciones sociales el movimiento feminista en Uruguay es muy diverso y sin embargo nos unimos para cada una de estas ocasiones estamos alerta y somos la resistencia más potente y más visible en este momento de intentos de las ideologías conservadoras y de la clase hegemónica de no solamente no avanzar en derechos sino de retroceder estamos en un momento bastante difícil en Uruguay en este plano de hecho se nota no solamente en estos intentos de cambiar legislaciones o de complicarlas por algún lado sino también en el comportamiento existe como una suerte de habilitación social como el discurso del gobierno va hacia un lugar compañeras en cuatro bien se habilita de repente determinadas determinadas determinados comportamientos estamos teniendo en los últimos tiempos muchísimos más episodios de violencia que tiene que ver con la pandemia también la mujer encerrada en el mismo lugar que la abusador lo sabemos esto es mundial pero aquí se está dando también un proceso un montón de comportamientos que tienen que ver con violaciones abusos de hecho el último evento sumamente significativo fue el de la violación de dos jóvenes por parte de tres policías en un patrullero salimos a la calle de nuevo quiero decir estamos viviendo un momento bastante complicado en cuanto a eso por otro lado decirles que y voy a tratar de resumir porque siempre hay mucho para decir que tenemos también una postura frente a esta cuestión que hablaban algunas compañeras ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo es la combinación entre clase y género? es un tema a debatir evidentemente nosotros tenemos nuestra conciencia de clase si tuviera que definir es muy difícil concebir una feminista de derecha porque tiene mucho que ver patriarcado capitalismo y valores de iglesia católica están entrelazados sosteniendo este sistema es muy difícil combatir al patriarcado si no combatimos al capitalismo y si no combatimos a los valores hegemónicos de la iglesia católica por ejemplo de tradición judio-cristiana pero no debemos olvidar que hay mucho que hay que sanar también y reformar al interior de nuestros movimientos socialistas en general la participación y la representación de las mujeres está diezmada o es menor en muchos de nuestros movimientos compañeros y compañeras no somos iguales ni siquiera al interior de los movimientos esto no es esto es natural porque estamos dentro del sistema lo que quiero decir es que como decía Flora Tristán en 1834 las mujeres somos las proletarias del proletariado lamentablemente eso continúa sucediendo entonces si bien no podemos desprender capitalismo sistema capitalista de sistema patriarcal y debemos luchar contra los dos también debemos generar acciones poner sobre la mesa y reflexionar sobre nuestro rol dentro de nuestros movimientos de izquierda básicamente un saludo enorme a todas y me parece que esta es una oportunidad maravillosa de contactarnos y de aprender unas de otras muy buenas tardes gracias bueno compañeras como decía antes ahora le toca el turno de la palabra a Verónica O'Kelly ella es de Alternativa Socialista de Brasil y luego de Verónica se prepara Caterine de la Comuna de Francia Verito ahí se escucha bien les pedimos por favor lo del tiempo porque no me gusta interrumpirlas pero entonces controlarlo para si podemos hablar todas durante las intervenciones claro perfecto sí bueno buenas tardes desde Brasil es todavía tarde buenas noches buenos días para otras y otros primero un gran gran placer ver a todas aquí algunas conozco otras compañeras nuevas y me encantó escuchar a las compañeras de Kenia sean bienvenidas y bueno y un fuerte abrazo claramente solidario ¿no? solidario internacionalista de toda la clase trabajadora que desde cada rincón del mundo estamos acompañando y organizando eventos para nos solidarizar con la clase trabajadora de Ucrania que está ahí recibiendo bombas del imperialismo ruso y bueno un abrazo a las compañeras esperemos poder escucharlo en Brasil y la situación yo bueno algunas cosas ya se dijeron en general sobre la situación de las mujeres en el mundo yo comentarles algunas particularidades Brasil es un gran país de América Latina que comparte datos horrorosos en relación a lo que vivimos y a lo que sufrimos las mujeres en América Latina tiene datos peores que otros países como por ejemplo bueno la pobreza la pobreza en el país como también en el mundo entero en 2020 y 2021 creció cualitativamente los números son asustadores y esa pobreza claramente golpea más también a las mujeres y las mujeres negras en particular son las que más padecen esa violencia o sea la violencia tiene clase tiene color y tiene género y eso lo usamos mucho aquí las feministas y anticapitalistas de Brasil porque realmente es una cosa que bueno es asustador como decía recién porque los números son son impresionantes 28 millones de personas están en situación de extrema pobreza y eso bueno de esa cantidad que son alrededor del 13% de la sociedad la gran mayoría son mujeres se calculan que el 70% son mujeres entonces realmente la situación la clase y el género se vinculan digamos de una manera tremenda en situaciones de pobreza y obviamente eso no hay muchas vías de mejorar sino de peorar en los próximos tiempos por la crisis capital y por eso claramente nuestras luchas están vinculadas es contra el patriarcado y es contra el capital directamente aquí se nombró algunas cosas por ejemplo las compañeras de Kenia hablaban sobre alguna situación particular por ejemplo la pobreza menstrual el año pasado se presentó un proyecto para que el Estado distribuya absorbentes bueno por supuesto Bolsonaro vetó ese proyecto pero a ese nivel se llega digamos existen condiciones objetivas en que la mujer sufre y padece más la pobreza y las políticas de Bolsonaro son absolutamente contra de desmantelamiento total de todas las políticas pobres que ya existían digamos y menos se destinan menos políticas menos presupuesto para resolver los problemas hoy Brasil se encuentra en el quinto lugar del ranking mundial de violencia de género los datos de feminicidio feminicidio son tremendos en este en el último año 2021 hubo un feminicidio cada seis horas o seis horas y media se calcula dependen los datos y sabemos que los datos siempre son bueno no 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 explican la realidad porque faltan datos y hay subnotificación y todo pero ya ya ese número es tremendo entonces aquí en Brasil tenemos obviamente distintos movimientos de mujeres organizaciones nosotras de alternativas socialistas compartimos con otras compañeras dentro del PESOL distintos espacios de organización y sí claramente tenemos un debate con aquellas compañeras que entienden que la lucha de género la lucha de las mujeres está escindida está separada de la lucha contra el sistema capitalista por nuestras conquistas de mujeres trabajadoras por eso el llamado de esta conferencia de este encuentro es para nosotros súper real digamos concreto y correcto porque entendemos que las mujeres trabajadoras no tenemos otra alternativa para luchar por nuestras conquistas y para mantener y para defender las que ya conquistamos en distintos lugares del mundo más que luchar por el socialismo y conquistar todos y cada uno de los derechos que nos faltan entonces un fuerte abrazo compañeras compañeros y compañeres y estamos viéndonos en la próxima muchas gracias verónica de alternativa socialista de brasil bueno ahora le vamos a dar la palabra a taterin de la comuna de francia y les contamos que estamos esperando a ver si sofia logra la compañera de ucrania solucionar el problema del sonido para que pueda intervenir luego de caterin que se prepare zara de paraguay bonjour camaradas bonjour a todas y todos hola compañeros buen día a todos y todas antes de la declaración toda nuestra solidaridad y nuestros pensamientos a las mujeres ucranianas que sufren una tremenda agresión y también a las mujeres palestinas que están en una situación similar hay una constatación a ser las mujeres son las primeras víctimas de las crisis del capitalismo de la crisis económica la guerra y los reaccionarios todo el mundo sabe el rol esencial de las mujeres en la sociedad el mejor ejemplo es el de la crisis pandémica donde son mayorías a trabajar en los hospitales en la limpieza en la ayuda a las personas los comercios esenciales las mujeres trabajadoras en primera línea son las que sostuvieron la sociedad abrazo partido sin embargo la realidad es que el conjunto de la sociedad capitalista sigue siendo profundamente desigual y discriminatorio hacia las mujeres en Francia la situación se agravó desde el comienzo de la pandemia por ejemplo las mujeres ganan en promedio 28,5% menos que los hombres las jubilaciones son 38% más bajas las mujeres son más del 80% de las familias monoparentales y el 41% de ellas tuvo una baja de sus ingresos durante la crisis sanitaria el acceso al empleo sigue siendo más bajo que el de los hombres e incluso en los trabajos de riesgo en los trabajos pobres el 80% de los trabajos a tiempo parcial son mujeres incluso más diplomadas que los hombres las mujeres jóvenes tienen la misma tasa de desempleo y por supuesto son mayoritariamente asumir el trabajo no remunerado doméstico y ocuparse de los hijos en Francia 213 mil agresiones de violencia por año y 113 asesinadas en 2021 una trabajadora sobre dos ha sufrido una situación de excesismo o de acoso sexual en el trabajo y reina en la impunidad en la esfera privada como en el trabajo en cuanto a la trata de personas para explotación sexual el 85% son mujeres 30 mil sobre 44 mil en personas en situación de prostitución y el 99,9% mientras tanto de los clientes son hombres todas estas violencias a las mujeres no deben ser más aceptadas ni aceptables queremos que la violencia cese queremos una sociedad justa e igualitaria a trabajo igual salario igual derechos iguales son todas consignas urgentes es mediante la lucha de clases que las mujeres avanzan y se vuelven políticamente visibles a escala mundial para defender la mejoración de las condiciones de existencia de todos y salen a la calle y están dispuestas a dar vuelta a todo desde la denuncia de las violencias sexuales a la conquista del derecho al aborto pasando por las movilizaciones contra los femicidios incluyendo las huelgas en las barricadas en las revueltas obreras están presentes en todos los frentes y en todas las luchas ellas rechazan de ser ubicadas en un rol subalterno sino que toman sus propias reivindicaciones e incluso consiguiendo victorias en este sentido no son un complemento de la lucha de esta clase sino uno de sus principales motores sin embargo muchas organizaciones que se reivindican del movimiento obrero no aparecen las mujeres en sus instancias dirigentes eso también debe cambiar por el socialismo el socialismo le aporta a las mujeres el objetivo político de una emancipación integral es decir el fin del patriarcado y de su corolario el capitalismo en ese sentido el proyecto político de la LIS es contra todas las formas de opresión y de explotación mujeres trabajadoras por la igualdad y el socialismo muchas gracias muchas gracias Caterin de la comuna de Francia bueno como les decía recién ahora va a tomar la palabra la compañera Sara Espínola de Alternativa Socialista de Paraguay y luego se prepara Maura Galvez Bernabé del Movimiento Anticapitalista de Chile ¿Vara? Gracias Céle bueno en primer lugar les mando un fuerte abrazo revolucionario a todas las y los camaradas de LIS que estamos hoy realizando un importante evento a unos días del 8 de febrero en un contexto mundial donde una vez más el capitalismo nos está empujando hacia la la miseria la guerra y en este contexto Alternativa Socialista Paraguay desde Alternativa Socialista Paraguay expresamos nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano que hoy está siendo golpeado por el imperialismo expresamos nuestra solidaridad al pueblo y a las mujeres de Ucrania y Rusia que hoy son presas de regímenes que no tienen nada que ver con defender a los intereses de la clase trabajadora y por eso expresamos fuera Rusia de Ucrania fuera la OTAN de Ucrania y de Europa del Este abajo Putin y Celeste por otro lado en Paraguay al recorrer las calles podemos ver fácilmente como los derechos y la dignidad de las mujeres son pisoteadas en las fábricas en las empresas por el gobierno y esto se demuestra con el gran aumento de casos de feminicidios que en el 2021 nos llegó a 6 muertes en un solo día teniendo en cuenta que solo somos en Paraguay 7 millones de habitantes cada 3 minutos una mujer es víctima de algún tipo de violencia mientras que cada 5 días hay 1 o 2 casos de feminicidios hay casos de embarazo de adolescentes que no tienen garantías en cuanto a salud pública la justicia actúa lento y en muchos casos ignora la mayoría de nuestros problemas al gobierno no le interesamos y lo exhibe con el presupuesto anual que destina a las fuerzas militares y a los policías unos 130 millones de dólares al año lo que significa que al ministerio de la mujer tan solo 2 millones esto sería una cifra de solamente 2 dólares por mujer sería ese presupuesto destinado les quiero contar que Paraguay siempre mantuvo retardada y en segundo plano la paridad y los derechos como por ejemplo la de sufragio que fue el último país de Latinoamérica en aprobar el voto de las mujeres la ley Sabaña Saba Larguera que estaba en el inicio del agronegocio del sistema extractivista que está desamparada a las mujeres campesinas del trabajo y las viviendas bueno jamás acabaríamos de mencionar todas las arbitrariedades del nefasto gobierno burgués a la cual seguimos sometidas nosotras creemos que sin el cambio total de la conciencia sin internacionalismo no podemos lograr derrotar la nueva triple alianza al pueblo y a la mujer en Paraguay que sería el gobierno el estado capitalista y la deuda externa en alternativa socialista nos estamos preparando con fuerza para participar este 8 de marzo representando a la LIS donde formamos parte de la articulación feminista nacional ingresando nuestras reivindicaciones en el manifiesto feminista a través de la aplicación de una compañera al escenario con consignas como basta pagar lauda externa o turera e ilegítima y reireccionar el presupuesto para la salud pública gratuita y de calidad también por la lucha al aborto legal gratuito la separación de la iglesia del estado educación sexual científica y laica un buen laboral trans y ley de identidad de género también mayor presupuesto para hacer efectiva la ley de emergencia nacional por feminicidio que sea un presupuesto real para poder construir un refugio cada 10.000 habitantes y proteger a las mujeres violentadas hoy en Paraguay les cuento que contamos solamente con dos refugios y es todo ni una menos camaradas unidas por el socialismo y la igualdad Muchas gracias Sara de Paraguay de Alternativa Socialista ahora le vamos a dar la palabra a Maura Galvez del movimiento anticapitalista de Chile un segundo Maura que así le digo a Rim Trat compañera de jóvenes por el cambio de Líbano que se prepare para su intervención luego de Maura Todo tuyo Maura Dale Hola a todas todos todes bueno primero partir repudiando la guerra imperialista y recalcar que no hay ningún campo progresivo cuando muere la clase trabajadora y los pueblos un día como hoy también nació Rosa Luxemburgo sus palabras socialismo y barbarie o barbarie retumban hasta hoy y también recordar que hace 6 años atrás se cometió el femicidio de Berta Cáceres Defensoras del Agua y de los Territorios bueno es evidente como han venido mencionando ya las compañeras en intervenciones anteriores en el marco de la crisis capitalista que se abre en el año 2008 se empiezan a agudizar todas las contradicciones generando una crisis brutal donde las mujeres y los cuerpos feminizados por el lugar que ocupamos en la reproducción del sistema capitalista y patriarcal nos llevamos la peor de las partes ¿no? en ese marco fueron apareciendo a nivel internacional diversas expresiones que fueron poniendo en el centro quienes somos las que producimos y reproducimos la vida y también se pasó a correr un poco más el velo de lo que significa el trabajo doméstico reproductivo de cuidado y todas las violencias que estamos viviendo en ese marco es evidente que hay diversas tendencias dentro de los movimientos feministas a nivel internacional nosotras somos una organización claramente anticapitalista socialista revolucionaria que desde hace bastante tiempo en nuestro país viene interviniendo con mucha fuerza en el movimiento feminista esto quiero referirme un poco porque es muy importante para el debate actual en nuestro país ya que nuestra ola feminista tiene un lugar que se sitúa muy cercano al 2015 en Argentina para nosotras fue el año 2016 luego del feminicidio de Lucía Pérez en Argentina y de una chica llamada Florencia acá una niña de 9 años que se genera una movilización muy importante una de las más masivas después de de la dictadura que digamos puso en el centro las violencias que estamos viviendo las mujeres a partir de eso se fueron generando diversas instancias de organización feminista que precisamente a través de la movilización y la organización fueron constituyendo en Chile un movimiento feminista que era muy diverso pero que a la vez era muy combativo en ese marco en esa sintonía a nivel internacional empieza a aparecer el paro o la huelga general feminista como una herramienta importantísima que precisamente lo que hace es reivindicar la herramienta histórica de la clase trabajadora en este momento el debate del movimiento feminista en Chile está atravesado por las direcciones políticas en este caso me voy a referir particularmente a la coordinadora feminista de marzo que desde hace algún tiempo viene haciéndose la dirección de las convocatorias del 8M que si bien se pueden entender como elementos progresivos al generar encuentros plurinacionales o diversas instancias como la huelga son digamos panfletos que están muy vacíos de contenido y que digamos terminan vaciando la posibilidad de que la fuerza que ha demostrado el movimiento feminista durante todos estos años que se profundizó mucho más con la rebelión que ocurre 2019 hoy día digamos toda esa fuerza está siendo diluida conscientemente para dar una señal política al futuro gobierno de Gabriel Boric de decir medio el movimiento feminista va a dejarles gobernar esta cuestión se tradució específicamente que hoy día hace dos días atrás recién salió una convocatoria hacia la marcha del 8M una cuestión que no había sido vista nunca antes en esta forma disgregar las movilizaciones a espacios territoriales no marchar con una consigna unificada no generar espacios de asambleas donde se puedan donde podamos participar distintas organizaciones mujeres disidencias para poder construir y fortalecer un 8M que viene siendo nuestro país de mucha lucha combativa eso evidentemente va dejando también un espacio y un adaptante para que las socialistas revolucionarias podamos intervenir dentro de ese proceso en ese marco nuestra política hoy día está pasando ya que existe este vacío y hay una expectación muy importante con el futuro gobierno de Gabriel Goy nuestra posición está haciendo buscar alianzas con los distintos sectores del feminismo o del que tiene una perspectiva más clasista más revolucionaria con las mujeres trabajadoras con las mujeres pobladoras que son parte también de quienes vienen dando las luchas más importantes en el último periodo de nuestro país que fueron también parte de las luchas que detonaron el 18 de octubre en Chile bueno en ese marco entendemos que hay un debate abierto que es muy importante que vamos a seguir dando y vamos a seguir fortaleciendo y estos eventos nos parecen fundamentales precisamente para que se vaya fortaleciendo no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional un polo del feminismo clasista y revolucionario que pelea por todas las demandas democráticas de la agenda del movimiento feminista pero también pelea por un horizonte de transformación radical de la sociedad es el socialismo y en ese camino entendemos también que si bien todas las cuestiones que podemos plantear como las problemáticas centrales que hoy día vivimos en las mujeres y las decencias vamos a irlas resolviendo camino al socialismo también es importante desde la revolución permanente y desde el programa transición ir avanzando hacia medidas que nos permitan también ir conquistando todos nuestros derechos así que bueno saludar el encuentro saludar a todas las compañeras compañeros y compañeras que también están atrás de la traducción que sabemos que es una tarea muy ardua y bueno arriba el encuentro internacional de las mujeres socialistas y este 8 de marzo salimos nuevamente a la calle gracias maura galvez del movimiento anticapitalista de chile le pedimos que tome la palabra rim track compañera del líbano de jóvenes por el cambio rim luego de ella se prepara la compañera flor nolasco de perú saludo desde el líbano y el movimiento de juventud por el cambio estoy muy feliz de verlos a todos hoy me gustaría decir que mi conexión a internet no es tan buena así que es posible que no se escuche del todo bien en ciertos casos la situación de las mujeres en el líbano no está aislada de las luchas de las mujeres a nivel global en el líbano el 2021 nos mostró un aumento del 200% en los casos de violencia en comparación al año anterior la crisis económica actual al que estamos atravesando pone su peso completamente en los hombros de la clase trabajadora las mujeres y otras comunidades marginalizadas reciben un golpe muy fuerte a través de esto en 2022 las mujeres del líbano todavía no pueden pasarle su ciudadanía a sus hijos las mujeres en el líbano todavía enfrentan la opresión sistémica las cortes religiosas también pueden prohibirle a las mujeres tener la custodia de sus hijos en casos de divorcio en muchas situaciones las mujeres son incapaces de poder ver a sus hijos en lo absoluto las mujeres y la comunidad diversa en el líbano son oprimidas por el capitalismo y el patriarcado los trabajadores migrantes por ejemplo especialmente las mujeres que son trabajadoras domésticas trabajan bajo un sistema opresivo que les roba su libertad y sus derechos básicos y no las protege de condiciones laborales precarizadas cada día enfrentan racismo institucionalizado y no tienen protección legal y no pueden recurrir a un consejo arbitrario legal tampoco de trabajo en paralelo también podemos ver que la mayoría del trabajo feminista en el líbano se lleva adelante por organizaciones burguesas que defienden los derechos de las trabajadoras pero desde un modelo más liberal ven el patriarcado como una cuestión independiente del capitalismo algunas de esas organizaciones incluso luchan por la inclusión activa en las elecciones que se vienen pero les sirve a la burguesía y serían usados por los políticos para reclamar una vez más su poder las mujeres en el mundo árabe pasan por una situación similar o peor viven en sociedades y en países patriarcales en palestina las mujeres luchan en contra de la ocupación sionista y lideran la liberación nacional sobreviven a la guerra y a las agresiones en siria y yemen las mujeres árabes históricamente han estado en la primera línea de los movimientos de liberación nacional de protestas y manifestaciones y por ejemplo pero no exclusivamente las mujeres de sudán así que hoy deberíamos todos recordar que el feminismo no el feminismo que no es anticapitalista nunca le va a servir a la clase obrera sino que va a recrear estos sistemas opresivos en contra de las mujeres y en contra de las minorías así que solidaridad con la clase trabajadora y solidaridad para las mujeres de esa clase trabajadora muchísimas gracias muchas gracias se escuchó muy bien y se entendió la intervención bueno como les decía recién ahora le vamos a dar la palabra a flor nolasco ella es de la lice de perú y le pedimos ariana madwire de alternativa socialista de nicaragua que se prepare como la siguiente compañera que va a intervenir flor muchas gracias compañeras de verdad para mí es un gran gusto de verdad estar compartiendo con cada una de ustedes aquí y gracias por darme este espacio de poder expresar lo que lo que siento y lo que vivimos en nuestro país compañeras y compañeras hoy día es un día internacional de la mujer es un día de solidaridad internacional y muy importante organizarse entre mujeres proletariadas por ello es este 8 de marzo compañeras es un día histórico y memorable para las obreras y trabajadoras por eso es que en cada país se decidió tener un día de la mujer como una forma de lucha para conseguir el voto para la mujer trabajadora compañeras el día internacional de la mujer ayuda también a incrementar la conciencia y la organización de las mujeres proletariadas compañeras nosotras desde la list de perú apostamos por una organización socialista feminista popular democrática diversa intercultural por ello por ello consideramos que es necesario e indispensable romper las estructuras patriarcales sobre todo y racistas que han perjudicado de manera más profunda a todas las mujeres en nuestras diversidades compañeras también también nos reafirmamos en un feminismo popular y de clase comunitario rural participativo democrático e interseccional que enfrente también al capitalismo ¿no? y al colonialismo compañeras en el momento actual en Perú vemos con profunda preocupación que el gobierno ha abandonado estas banderas es lamentable que la participación de las mujeres prácticamente no se toma en cuenta compañeras aquí en Perú exigimos al gobierno ¿no? que cumpla con las banderas de lucha las cuales fueron aprobadas desde de manera conjunta en un plan bicentenario creado acá ¿no? donde planteamos la igualdad real para todas las mujeres en el territorio peruano sin ningún tipo de discriminación en igualdad de género igualdad en la participación política en lo más y lo más importante es una vida libre de violencia ¿verdad? compañeras y compañeras por eso es que exigimos también y vigilaremos que el Estado en su conjunto proteja la vida y los derechos de todas las mujeres sobre todo de las más vulnerables no solidarizamos con nuestras hermanas mujeres trabajadoras indígenas migrantes de las ollas comunes trabajadores sexuales mujeres trans víctimas de violencia las afectadas por los derrames de petróleo en la costa y también la Amazonía peruana por todas ellas compañeras y cada una de nosotras seguiremos apostando por construir un proceso constituyente popular que nos permita un país con esperanza compañeras y yo desde Perú les mando un fuerte abrazo y gracias por este espacio cuídense compañeras muchas gracias Flor compañera de la Liz de Perú ahora le vamos a dar la palabra a Arianna Maguire de Alternativa Socialista de Nicaragua y le vamos a decir que se prepare la compañera Ángela de Impulso Socialista de Colombia para tomar la palabra después Arianna gracias L hola a todas hola a todes un abrazo solidario a todas las organizaciones que conformamos la Liz y a quienes se están acercando hoy por primera vez en este encuentro quiero contarles un poco de la situación en Nicaragua ponerles en perspectiva cuál es digamos la situación particularmente de las mujeres en mi país y pese a que las rebeliones y estallidos se están multiplicando por toda Europa del Este por Asia por Latinoamérica y en el mundo entero Nicaragua tiene una situación particular porque atraviesa un reflujo de la movilización en contra de la dictadura precisamente como consecuencia de una política brutal de represión y terrorismo de Estado impulsada por la dictadura de Ortega Murillo a partir de abril de 2018 cuando surgió un estallido social sin precedentes que puso en jaque al régimen y a sus instituciones actualmente la dictadura de Ortega Murillo mantiene una campaña de desprestigio de persecución contra organizaciones feministas que ha sido extendida a defensoras de derechos humanos activistas periodistas independientes y también líderes políticas esta dinámica represiva a gran escala es la nueva normalidad en Nicaragua y el derecho a la protesta quedó criminalizado a punta de balas represión exilio y prisión es precisamente por esta política de terror impulsada por el gobierno que el 8 de marzo no se va a poder marchar físicamente en Nicaragua por otro lado los grupos de oposición que han impulsado una política de diálogo conciliación y negociación promovida principalmente por la empresa privada y la comunidad internacional garantizó en noviembre de 2021 la reelección de Ortega por 5 años más en la presidencia fortaleciendo así toda la violencia policial y represiva en contra de las mujeres y la sociedad en general nosotros creemos que esta difícil situación requiere ser vista con atención y compromiso con esta causa de las mujeres nicaragüenses la situación del país es prácticamente de libertades nulas libertades tan básicas para el pueblo como el derecho a la reunión a la protesta a la libertad de prensa a la libertad de opinión no existen y la situación es de una gravedad tal que combinada con la crisis social económica y sanitaria producto de la pandemia y el abandono al sistema público de salud genera inevitablemente más pobreza y más miseria para la mayoría del pueblo trabajador y esto en su conjunto constituye un panorama desesperante quiero comentarles una situación muy particular y quiero poner énfasis en esto porque actualmente en Nicaragua hay más de 170 personas presas políticas una parte importante de estas personas presas políticas son mujeres compañeras trans estudiantes artistas maestras defensoras de derechos humanos y también dirigentes políticas presidentas de partidos políticos como es el caso de Dora María Tellez Ana Margarita Vigil Tamara Dávila o Suyem Barahona todas ellas actualmente están siendo torturadas desde hace meses tienen comunicación nula con su familia con sus abogados y enfrentan situaciones precarias de higiene salud y alimentación estas mujeres son mantenidas en aislamiento total sin luz solar y sin ningún tipo de atención médica contando que tenemos compañeras presas que muchas son personas de la tercera edad tienen padecimientos graves como cáncer enfermedades crónicas y otros padecimientos provocados por las condiciones infrahumanas en las que viven impuestas por el régimen por lo tanto desde alternativa anticapitalista consideramos fundamental poner en pie un movimiento internacional por la libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua frente a un proyecto político que usurpa descaradamente las banderas de la izquierda y del socialismo como lo es Ortega Murillo y sus cómplices que son directamente lo opuesto a todas las causas por las que luchamos los verdaderos socialistas y revolucionarios del mundo entonces de esta manera nosotros hemos puesto a la disposición de la coordinación de la LIS una campaña por la libertad de todas las personas presas en Nicaragua para impulsar en abril con toda la fuerza y llamamos a todas las organizaciones obreras estudiantiles y populares a hacer propia esta causa urgente por Nicaragua es vital circular la mayor cantidad de información de lo que pasa en Nicaragua y les invitamos a impulsar acciones en embajadas consulados y preparar jornadas de visibilización internacional en la semana del 18 de abril que se cumplen cuatro años de la rebelión antidictatorial en Nicaragua a partir de 2018 quiero cerrar con la idea de que las transformaciones de fondo que necesitamos no van a venir de la mano de la estrategia que levantan ni los empresarios ni la élite ni los políticos burgueses sino que todo lo contrario nosotros desde alternativa anticapitalista apostamos por la organización desde abajo por los métodos de la lucha popular y para digamos poder recuperar las condiciones y dar vuelta a todo consideramos que la tarea inmediata que tenemos en Nicaragua y todos los países de la región es organizarnos independiente de empresarios corruptos y oportunistas es decir construir una organización política combativa antisistema con mirada internacionalista y con una política integral como ya hemos dicho aquí no solo en términos de género sino fundamentalmente en términos de clase para Nicaragua para toda Centroamérica y para la región en su conjunto es importante que estas luchas de las mujeres puedan ser articuladas desde todos los sectores que hemos sido históricamente oprimidos y seguir peleando en conjunto por recuperar nuestro derecho a decidir por absolutamente todo así que gracias compañeras nuestra solidaridad con las compañeras de Ucrania con toda la liga socialista ucraniana con las compañeras del pueblo saharaui también y con todas las compañeras que hoy están en una situación que les impide manifestarse públicamente marchar y defender como todas ustedes compañeras van a poder hacer a partir del 8 de marzo les pedimos que griten junto a nosotras fuera la dictadura Ortega Murillo y libertad para todas las presas políticas en Nicaragua gracias muchas gracias Arianna y bueno y antes de darle la palabra a la compañera de Colombia que seguía en el uso de la palabra como les decía recién queríamos que sea parte de este evento la compañera Sofía de la liga socialista de Ucrania por los inconvenientes producto de la situación en la que están viviendo no puede conectar su audio pero si nos hizo llegar una carta así que la voy a leer para todas y todos quienes están participando de este evento internacional soy Sofía de la liga socialista de Ucrania la situación de la mujer en mi país sigue siendo insatisfactoria no tenemos representación en el parlamento las mujeres están sobre presentadas en el gobierno aunque la gran mayoría de la población apoya la inclusión de la mujer en la política vale la pena señalar que las mujeres toman parte activa en la vida del país en particular muchas mujeres se oponen al imperialismo ruso enfrente con las armas en la mano muchas mujeres trabajan en la aplicación de la ley las mujeres en Ucrania enfrentan problemas no tanto en la política como en la vida cotidiana las opiniones sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la familia son muy conservadoras la mayoría incluidas muchas mujeres creen que el lugar de la mujer es en la cocina y con los niños la situación se ve agravada por la relativa popularidad de las ideas conservadoras de extrema derecha y de derecha estas personas a menudo se exceden con el ridículo reaccionario de las ideas izquierdistas opuestas lo que se convierte en un odio real hacia los diferentes segmentos de la sociedad personas de otras razas y nacionalidades sociedad LGBT mujeres y es simplemente inaceptable que tales puntos de vista sean compartidos por estas mismas personas reclamo esto como una persona que era así las opiniones neoliberales y patrióticas son mucho más comunes en las mujeres muchos camaradas creen ingenuamente que la unión europea y otros representantes del imperialismo occidental los liberarán de la dictadura y la opresión el problema también es que no existe una alternativa decente en nuestra sociedad desafortunadamente la mayoría de las fuerzas de izquierda son prorrusas y gritan por todas partes sobre la amenaza de occidente pero ni una sola palabra de las atrocidades del régimen de Putin en cambio la liga socialista ucraniana la liga socialista de ucrania está luchando contra cualquier manifestación del imperialismo por lo que debemos hacer mucho trabajo de propaganda esta es la carta que escribió recién Sofía compañera de la liga socialista de ucrania y como reflejaron distintas compañeras desde acá va toda la solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano y por supuesto a las mujeres bueno compañeras ahora como habíamos dicho antes va a tener la palabra la compañera Ángela Ángela es de impulso socialista de Colombia no sé si Ángela está por ahí Ángela Alarcón y luego de Ángela gracias se prepara flor de sol del estado español Ángela Hola ahí me escuchan perfecto bueno en primer lugar agradecer por este espacio es muy grato poder escuchar a tantas compañeras de los diferentes países y en especial después de la de poder leer la carta de la compañera de Ucrania desde impulso socialista sección colombiana de la liga internacional socialista queremos resaltar como las mujeres y las disidencias sexuales hemos puesto nuestras reivindicaciones en la agenda política posicionando principalmente dos luchas la primera contra las violencias basadas en género y la segunda la despenalización del aborto esto se evidenció significativamente durante el gran estallido del año pasado después de dos años de haberse tramitado la demanda que buscaba la eliminación del delito de aborto finalmente conquistamos la despenalización parcial desde hasta la semana 24 la dilatación del proceso se debió principalmente a sectores antiderechos católicos si bien la decisión de la corte constitucional representa un triunfo y un avance esta marea verde que tenemos en Colombia debe continuar con fuerza en las calles luchando por la garantía de nuestro derecho a decidir para que se legalice y continuar hasta lograr que el aborto sea eliminado del código penal y que sea libre legal seguro y gratuito comprendiendo que ese delito no reduce los abortos sino que lo que hace es criminalizar y vulnerar principalmente a las niñas a las mujeres y a las personas gestantes de nuestra clase de la clase trabajadora de los sectores populares y de las zonas rurales para las cuales la educación sexual es tergiversada por antiderechos que están ligados principalmente a instituciones de la iglesia donde además el acceso a métodos anticonceptivos es limitado y el acompañamiento médico y psicológico es precario identificamos al igual que en el resto de los países como la crisis social económica y sanitaria es profundizada por la pandemia pero es inherente al capitalismo esta ha incidido en la vida de las mujeres en países como el nuestro los organismos multilaterales exigen programas de ajuste a los derechos profundizando nuestras condiciones de por sí precarizadas en un panorama donde la desigualdad de género y la feminización de la pobreza está determinada por el modo de producción capitalista que es quien sostiene la opresión y beneficio de la clase dominante se sustenta y reproduce la opresión patriarcal porque se beneficia de nuestro trabajo gratuito doméstico reproductivo y de cuidados que nos asignan a las mujeres y a los cuerpos feminizados por eso el patriarcado y el capitalismo son inseparables y es por eso que las mujeres y las disidencias sexuales debemos estar contra el sistema en su conjunto y poco para cerrar al igual que sucede para el resto de los movimientos sociales vemos como la crisis de la dirección revolucionaria es determinante las disputas se han dado principalmente entre el feminismo radical y el feminismo reformista el primero a diferencia de otros países no tiene tan marcado el carácter transfóbico pero si cae en políticas de identidad y terminan fracturando las luchas planteando como necesidad el separatismo e ignorando que el programa que lucha por los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales debe ser el programa de nuestra clase caen también en conductas punitivistas y en la cultura de la cancelación herramientas que muchas veces terminan enfocadas contra las organizaciones revolucionarias el segundo el feminismo reformista ha cumplido el papel histórico de convocar a las movilizaciones de nuestra agenda feminista sin embargo esto lo realiza a puertas cerradas este año hemos visto cómo se cuestiona este método burocrático cómo las organizaciones y las individualidades buscan espacios amplios y democráticos para la participación sin embargo ese papel del reformismo no se reduce a esto en la lucha por la despenalización total del aborto sectores reformistas fueron bajando el programa buscando solamente la despenalización hasta la semana 14 planteando que es con reformas progresivas que vamos a conquistar nuestros derechos adicionalmente nos plantean el panorama electoral como la única salida para lograr los cambios pero la crisis capitalista y la derechización de los falsos proyectos progresistas como se ha visto en el pacto histórico que realiza alianzas con sectores antiderechos con sectores de derecha y con empresarios que priorizan sus ganas sobre nuestra vida nos plantea a las mujeres trabajadoras y al pueblo junto a las disidencias sexuales una salida clasista y revolucionaria en conjunto con nuestros compañeros por eso decimos mujeres trabajadoras y disidencias sexuales por la igualdad y por el socialismo vamos a la huelga es momento de sumarnos al paro internacional muchas gracias Ángela de Impulso Socialista de Colombia ahora le vamos a dar la palabra a Flor Salgueiro del Sol del Estado Español y luego le pedimos que se prepare a Silvia Leticia de Lucha Socialista de Brasil compañeras quedan solamente cinco intervenciones de las compañeras anotadas así que les pedimos que sigamos participando hasta el final de este gran encuentro internacionalista Flor Buenas tardes buenas noches buenos días lo bueno del internacionalismo es que saludamos en todas las franjas horarias voy a ser muy breve para no repetirme sobre todo y porque la intervención un poco va en línea de contar también cuál es la situación que se está viviendo en el Estado Español y un poco también el feminismo en Europa Occidental digamos por decirlo de una manera para mí iba escuchando las diferentes intervenciones y también el comienzo y hay una una caracterización que siempre hicimos que es a partir de la cuarta ola o de la nueva ola feminista mundial y también del avance del feminismo fueron creciendo diferentes vertientes feministas alrededor también de esta ola y si bien nosotras o las compañeras los compañeros y las compañeras que conformamos la Liga Internacional Socialista bregamos y nos consideramos feministas anticapitalistas y defendemos un feminismo que pelea contra el patriarcado y contra el capital porque creemos que tienen que caer en conjunto me parece que hay otros sectores del feminismo contra los que hoy tenemos que pelear que no es solo el feminismo burguejo liberal que lo tenemos más caracterizado si se quiere o más como el enemigo principal sino que por ejemplo en Europa Occidental hay un feminismo que crece cada vez más que es el feminismo institucional sobre todo desde los gobiernos pseudo-progresistas como se puede ver en el Estado Español me parece que desde que asumió el gobierno del PSOE Unidas Podemos esta alianza de gobierno que vale hacer la aclaración para atrás o vale recordar que cuando asumió la vicepresidenta de hecho asumió con una camiseta que decía soy feminista entonces quisieron también quedarse con la bandera del feminismo y esa bandera hoy la intentan seguir sosteniendo y hacerse un poco las abanderadas de las luchas que siempre dio el feminismo anticapitalista básicamente porque nunca van a ir a fondo y nunca van a terminar de pelear por todos los derechos que faltan porque no quieren pelear contra este sistema sino que quieren hacerle reformas para mantenerlo como está esa pelea llegó por ejemplo hasta esta huelga del 8 de marzo o hasta mejor dicho me atrevería a decir hasta esta manifestación del 8 de marzo y se representó en asambleas que no peleaban por la huelga laboral sectores que empezaron a decir que la huelga debía ser feminista por ejemplo y no laboral o sea que debía ser de cuidados y demás pero no laboral que la huelga no era una herramienta que había que usar todo el tiempo que era una herramienta que había que usar a veces que en este contexto no íbamos a llegar a una huelga y eso se reflejó por ejemplo en que los sindicatos mayoritarios que están representados aquí en el Estado español por comisiones obreras y UGT que casi nunca participan de las asambleas ni siquiera llamasen a sus bases a decidir si iban a hacer asamblea y por ejemplo en Cataluña el único sindicato que convoca finalmente y efectivamente a la huelga del 8 es un sindicato minoritario en Madrid por ejemplo la palabra huelga ha desaparecido y si se convoca una manifestación con una línea que es volvamos a ganar las calles después de dos años de pandemia después de haber sumergido el feminismo en un debate de redes sociales y demás ganemos las calles entonces creemos nosotras que desde Juntas y a la Izquierda Estado español y también desde las compañeras que nos reclamamos por el feminismo anticapitalista hay que ser consecuentas y hay que hacer una gran unidad en que es necesario hoy más que nunca pelear por la huelga mantener la huelga porque la huelga primero lo decía recién la compañía también de Colombia el paro internacional de mujeres es un hecho histórico ya desde el 2017 se sostiene y no tenemos ni que acceder a ese terreno ni que hacer que sea cada vez más pequeña la huelga sino al revés fortalecerla porque los reclamos de las mujeres son cada vez mayores porque no hay derechos que nos faltan conquistar y sobre todo en Occidente en Europa Occidental con gobiernos progresistas que quieren hacernos creer que sus leyes son magníficas y después lo decía la compañía de Uruguay más temprano no se aplican porque no hay presupuesto no se aplican porque no hay decisión política o son leyes que se hicieron a espalda de los movimientos feministas básicamente que las hicieron los gobiernos progresistas entonces me parece que en ese rol y en ese contexto el feminismo anticapitalista tiene un rol importante que jugar que la reforma laboral que ahora aquí en el Estado español se vende con bombos y platillos pero no fue más que una pequeña reforma que no modificó sustancialmente las condiciones y que principalmente la vamos a pagar las mujeres y la disidencia sexual me parece que en ese contexto es muy importante ganar las calles el 8 de marzo pero no solo ganar las calles el 8 de marzo con nuestros reclamos y con nuestras reivindicaciones sino seguir organizándonos seguir generando espacios como este encuentro seguir organizando espacios en todos los lugares donde podamos para que creo que hay un antes y un después y que en la cabeza de muchas mujeres se ha abierto un gran debate y que tenemos un rol para jugar en ese contexto yo lo termino mi intervención ahí saludar a todas las compañeras que hablaron las compañeras que están en lucha la compañera de Ucrania mandarle un fuerte abrazo decirle que aquí estamos a Chaya que también la vi que ya hablaremos en otro evento y ya hemos hablado también de la lucha que vienen llegando las compañeras y los compañeros en el Sahara Occidental me parece que que la LIS en ese sentido y Juntas y a la Izquierda o las agrupaciones feministas que conformemos tienen mucho para jugar en este contexto internacional y es muy importante sobre todo que podamos seguir juntas unidas y con esta claridad digamos que me parece que hoy es más necesaria que nunca muchas gracias Flor de Sol y Juntas y a la Izquierda del Estado Español como les decía recién ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Silvia Leticia de Lucha Socialista de Brasil y le pedimos que se prepare su leica compañera de Marea Socialista de Venezuela un pedido que es la primera vez que nos lo hacen porque tenemos en cuenta de distintos eventos es poder hablar lento por las traducciones para que llegue nuestra palabra a todas las compañeras y compañeros que están participando del evento Silvia Hola Hola ¿Me escuchas bien? Ok Eh Saudar primeramente el encuentro de mujeres socialistas agradecer el convito en nombre de luta socialista y del coletivo feminista Marielle Vive saludar todas las mujeres del mundo todas las mujeres trabajadoras en las luchas que se desarrollan pero en especial en nombre de esta lucha la lucha de las mujeres ucranianas la lucha de las quenianas las nicaragüenses diversas mujeres que en sus países lutan mucho pedir desculpas aquí a las mujeres ucranianas por el desrespeitoso acto de un deputado bolsonarista covarde machista que fue a Ucrania y trouxe de la una serie de actos machistas y un de ellos fue decir que las mujeres ucranianas son fáciles porque son pobres nos tenemos inclusive solicito una nota de repudio y un pedido de cassación en este encuentro de este deputado brasileiro que merece inclusive ser preso por su acto criminoso pero quiero saludar la profesora Silvia Leticia aquí del Brasil de luta socialista dirigente de educación en mi país en mi estado y quiero decir que la luta de las mujeres trabajadoras en todo el país es una necesidad en la construcción del socialismo por eso estas lutas que son desarrolladas por la vida por comida por tierra por direitos son lutas anticapitalistas diante de la intensa gravidad de crisis del sistema capitalista son lutas contra el patriarcado y en Brasil los motivos para desarrollar estas lutas se aprofundan cada vez más y se aprofundan en los últimos años con la combinación de la crisis económica de la pandemia y de un gobierno genocida que es el de Bolsonaro nos hicimos una luta la onda de luta de las mujeres que en Brasil fue muy fuerte en 2017 y conseguimos derrubar y desgastar ministros del gobierno Temer iniciamos una fuerte luta porque nuestra compañera vereadora del PSOL Marielle Franco fue assassinada brutalmente en 2018 y a cuatro años nos lutamos para que se puna para que se prenda los mandantes de este crimen y también hicimos luta en 2018 contra la posibilidad de una elección de Bolsonaro en un movimiento que sigue desgastando este gobierno que sigue lutando contra este gobierno pero el isolamiento social que fue necesaria durante la pandemia los problemas que nos vivenciamos de aumento de feminicidio de abuso sexual de violencia doméstica creceron mucho en nuestro país las adolescentes y jóvenes negras tienen tres veces más chances de sofrer múltiples violencias y son percentualmente 66% más vítimas de feminicidio en nuestro país las mujeres negras son muy atacadas la población LGBT que iba a más enfrentó situación de descaso completo del gobierno y de ataque hasta marzo de 2021 había un aumento de 40% de los assassinatos de personas trans y la violencia intrafamiliar también creció para esta población yo soy madre de dos personas trans y es absurdamente indignante ver en nuestro país las muestras diarias de personas invertido diante de una situación de barbárie nosotros no tenemos otra alternativa que si no seguir expresando no próximo 8 de marzo fortaleciendo la lucha en las ruas repudiando vehementemente los gobiernos que aplican el ajuste neoliberal los gobiernos capitalistas que implementan políticas contra las mujeres y nosotros tenemos que defender la pauta de las mujeres trabajadoras esta diferencia este corte de clase es muy importante para la sobrevivencia de las mujeres como un todo y de la clase trabajadora no vemos como separar esta lucha por fin es necesario derrotar el gobierno genocida de bolsonaro en nuestro país pero derrotar bolsonaro para nosotros significa derrotar su planos de ajustes sem depositar cualquier confianza y todas las nuestras fichas en el proceso eleitoral burgués porque infelizmente grande parte de las organizaciones de mujeres en el Brasil insisten en atrelar el movimiento de las mujeres a defensa cega de gobiernos petistas por ejemplo con la projeción de Lula para la presidencia de la república y quiero convocar las mujeres para el 8 de marzo también para que a gente pueda tener mucho más fuerza discutir de forma veemente la unidad de esas mujeres y con certeza nuestra unidad tiene a ver con la unidad en la lucha y en la organización para la lucha parabéns por el encuentro de las mujeres socialistas gracias en nombre de la lucha socialista y estamos a disposición para seguir esta lucha de forma conjunta gracias muchas gracias Silvia Silvia Leticia de lucha socialista de Brasil bueno ahora le pedimos que tome la palabra nuestra compañera Zuleika Matamor de Marea socialista de Venezuela y le vamos a pedir a que se prepare a la compañera de Kirguistán Bernet Borubavet de la organización Cirque Soc de Kirguistán luego de Zuleika bueno un saludo un saludo a todas a todos a todos yo saludo nosotros saludamos desde acá este primer encuentro de la mujer trabajadora por la igualdad y el socialismo y también mandamos un fuerte acompañamiento y abrazo a las mujeres y al pueblo ucraniano en Venezuela las condiciones para luchar están presentes y son cada vez más urgentes ante una crisis generalizada agravada por las sanciones económicas impuestas por el imperialismo norteamericano y sus aliados y en el contexto de la pandemia por COVID-19 nuestra nuestra lucha se hace imperativa la clase trabajadora en su conjunto ha sido objeto de una política profundamente antiobrera y que golpea más fuertemente a las mujeres la feminización de la pobreza en Venezuela se traduce en más de 6 millones de migrantes en el que las mujeres ocupan un 51% esto hablando de cifras oficiales sabiendo que son un subregistro ya que la xenofobia y la imposición de visas en muchos de los países ha promovido una fuerte migración ilegal que trae mucho más dificultades a las personas que han sido desplazadas de acá del país por cuestiones económicas y políticas también se traduce en la vida de precariedad a la que hemos sido sometidas con salarios precarios en el sector público y privado hace dos días con bombos y platillos el gobierno de Maduro anunciaba un aumento de salario mínimo al equivalente a 29 dólares mensuales que ya dos días después se convirtió en 27 dólares mensuales con una canasta básica con una canasta alimentaria más no básica alimentaria que es equivalente a 446 dólares al mes esta realidad somete a la mujer a la multiexplotación trabajo doméstico no remunerado trabajo formal por debajo de los índices de pobreza y trabajo informal para completar una mínima subsistencia a esto se le añade una política de ajuste de encarecimiento exponencial de los servicios y de los alimentos otra de las aristas de la situación de las mujeres en Venezuela es la represión y encarcelamiento de trabajadores por luchar entre los que de trabajadores por luchar por salario entre las que se encuentran decenas de mujeres trabajadoras hoy encarceladas y judicializadas bajo esta circunstancia también la educación sexual es inexistente el acceso a los anticonceptivos está absolutamente mercantilizado y el aborto es ilegal y fuertemente penalizado es decir que la mujer venezolana no tiene control sobre su propio cuerpo y tiene serias limitaciones para ejercer sanamente su sexualidad y derechos reproductivos el movimiento de mujeres venezolano es muy débil aunque el último año se pudieron tejer redes para movilizarnos es un movimiento institucionalizado por un lado por las feministas pro gobierno que avalan toda la política de ajuste antiobrera que afecta profundamente a las mujeres y por el otro las feministas o energizadas que no van contra el sistema y que en la mayoría de los casos dividen la lucha desde junta y a la izquierda en Venezuela para que siendo parte de marea socialista y de la lisa insistimos en un feminismo de clase desde la mirada de la mujer trabajadora promovemos la movilización los espacios de participación y también nos jugamos todas por la construcción de un partido de la clase trabajadora nuestro eje de lucha hoy y que vamos a llevar este 8 de marzo son salario igual a la canasta básica aborto legal seguro y gratuito anticonceptivos gratuitos publicación de cifras y presupuesto para enfrentar la violencia machista no a la criminalización de las luchas basta de feminicidios y de impunidad ante la violencia machista por libertad de movilización de expresión de organización y de discusión sobre los derechos de las mujeres un saludo a todas estamos muy contentas con este con esta primera esta primera conferencia de mujeres trabajadoras por la igualdad y el socialismo y aquí estamos todas muy contentas de poder avanzar en el internacionalismo militar muchas gracias muchas gracias Zuleika compañera de marea socialista de Venezuela ahora le pedimos que abra su micrófono a la compañera Bermet Borubaeva de la organización Kirchsock de Kirchistán y se prepara la última compañera para intervenir la compañera Chaya Bermet Hola a todos es un placer estar aquí como ya sabemos Kirchistán fue parte de la Unión Soviética en la Unión Soviética tuvimos un movimiento de emancipación de las mujeres del este y del sureste en nuestro estado hubo un gran legado progresista de las mujeres fue el derecho a la educación derechos políticos para votar etcétera nuestro derecho a trabajar todo esto se ganó en los 80 así que fue la vanguardia fue en el 1800 de donde nosotras pudimos sacar ideas que se alineen con estos avances reivindicamos a Rosa Luxemburgo ahora creemos que hay retrocesos en la situación política y en la situación económica en la situación patriarcal hay mucha violencia hay una jerarquía en contra de las mujeres así que es muy es algo triste tenemos una desigualdad muy grande yo soy una de nuestras representantes de nuestra organización y tenemos también una dirección en nuestra organización feminista totalmente marxista así que ahora lo que intentamos hacer es trabajar con los sindicatos somos una organización somos una organización nueva vamos muy pocos pasos pero este nos parece un paso muy importante es muy importante para nosotros poder trabajar con los sindicatos con los sectores de mujeres con aquellas mujeres que trabajan en la en la producción cuyos derechos son violados constantemente son parte de nuestra agenda queremos representar un feminismo marxista como movimiento y queremos demostrar que no hay manera de emancipar a las mujeres que no hay emancipación económica de las mujeres sin transformar el capitalismo en una sociedad igualitaria en una sociedad justa para terminar quisiera decir que la última situación que vemos que ahora está sucediendo está siendo un proceso actual uno de los procesos importantes que está sucediendo ahora es el proceso bélico la guerra que está dando entre los imperialistas y queremos destacar que en nuestro país se utilizan muchísimo dinero de los impuestos y presupuestos multimillonarios en armamentos nucleares o en armamentos de diferentes tipos no es un problema de la situación actual es un problema de este sistema a nivel mundial que se prepara para cometer este tipo de masacres como las que está cometiendo ahora así que estoy muy feliz de haberlos conocido a todas también estamos tomando notas desde aquí y para también agregarlos en las redes sociales y poder continuar dialogando ya estoy revisando perfiles de Instagram y otras redes sociales así que quería agradecerles a todos por haber organizado esta conferencia les envío saludos desde Kirguistán muchas gracias compañera Bermet un gusto para nosotras poder tenerte en esta actividad el día de hoy bueno vamos a pasar a la la última compañera anotada para dar unas palabras la compañera Chaya ya la conocemos muchas de quienes estamos acá Chaya es de la juventud saharaui y de la lista Chaya buenas tardes bueno buenas tardes aquí buenos días los que están en día y buenas noches los que están en noche como están amigas amigos amigas muy felices de estar aquí y me hace mucho siempre feliz hablar sobre la mujer y la situación de la mujer siempre digo que la lucha de la mujer no es en contra del hombre sino la lucha de la mujer es el bienestar de la mujer sea donde esté y que nos sentimos todas identificadas con cada lucha aunque no nos pertenece porque una lucha es lucha de todas hablando primero para empezar mi corazón está con la gente de Ucrania que sé qué es lo que es la guerra y lo que se sufre y mi corazón está con ellos para empezar hablando sobre las mujeres saharaui yo no voy a empezar a hablar sobre el proceso de la mujer saharaui en los campamentos y cómo ha sufrido el refugio y cómo ha sufrido las enfermedades la guerra el bombardeo sino voy a hablar sobre la actualidad tampoco voy a hablar sobre la guerra que está en vigor todavía donde se mata mucha gente y muchos jóvenes pero lamentablemente es la única solución para lograr nuestra libertad porque mientras estamos ocupados mientras estamos colonizados seguimos mujeres que no disfrutamos de nuestra libertad voy a hablar sobre la situación de la mujer actual en las zonas ocupadas en las zonas ocupadas obviamente se sabe que en Marruecos es quien tiene la fuerza administrativa en ese terreno donde las mujeres no se sienten seguras donde las mujeres mueren y no hay investigación ni siquiera para el motivo de la muerte o quien es el causante porque siempre es el ocupante y viceversa cuando se trata de una muerte de Marroquí de parte de un saharaui o una saharaui es diferente totalmente diferente hablando de la situación de la mujer en las zonas ocupadas por ejemplo la compañera Sultana Jaya quien estaba encarcelada como sabéis todas en su casa su madre su hermana enfrentando todo tipo de torturas violaciones sexuales verbales psicológicas materiales y aún así han resistido pero Sultana Jaya es un ejemplo entre muchas mujeres saharauis que están sufriendo la misma situación o peor todavía en sus casas en las cárceles donde se violan por parte de grupos de fuerzas marroquí y nadie habla lo doloroso que nadie habla aunque hay imágenes videos documentos que demuestran esto tanto en las organizaciones en las Naciones Unidas hay evidencias pero todo en silencio porque se trata de un país que está explotado por la Unión Europea que se trata de un país que forma disculpa compañeras como he dicho que se trata de un país que está explotado entonces cuando siempre he dicho cuando se trata de los derechos económicos ya supera los derechos humanos entonces la situación de la mujer saharaui es muy crítica a cambio en los campamentos la lucha de la mujer saharaui fue el inicio del refugio ya no ya no sufrimos lo mismo ahora las personas ocupadas es peor y es donde se debe hablar donde se debe demostrar el mundo que hay hay una violencia que no es permitida porque nuestra lucha no es lucha de trabajo aunque lo necesitamos porque ni siquiera disfrutamos de los derechos básicos de tener una tierra tener una casa tener derechos para exigir se trata de los derechos básicos que es la libertad en los campamentos nos sentimos seguras y fuertes pero tenemos mucho miedo y no nos sentimos bien al saber que nuestras hermanas están sufriendo en las zonas ocupadas y lamentablemente no se habla el problema que son imágenes ocultas ahí donde se debe estar unidas y hablar sobre estas mujeres porque como he dicho la lucha de las mujeres no solamente de una sino de todas porque yo aunque no soy lesbiana no soy LGBT no soy trabajadora pero me siento identificada mi obligación es apoyar estas figuras estas luchadoras por lo tanto quiero lo mismo unir fuerza para hablar sobre estas mujeres sobre sus necesidades no voy a alargar el discurso simplemente digo que como recibo apoyo y quiero apoyo también estoy dispuesta a apoyar y mientras nuestras compañías en las zonas ocupadas están sufriendo ese tipo de violencia que hoy en día yo no sé qué decir pero mientras ellas están sufriendo yo estoy sufriendo y me imagino que todas las mujeres que son humanas seguirán sufriendo y no solamente por su tanaje sino por todas las mujeres por el mundo que sufran lo mismo y para no alargar y finalizar mi discurso doy la bienvenida a mis hermanas de Kenia que también África toda África la mujer necesita mucho apoyo y para eso estamos en África en todos los continentes y un saludo para la compañera de Ucrania y le decimos mucha fuerza y compartimos el mismo dolor que es el dolor de la guerra que es el dolor de la sangre de la muerte pero eso es un obstáculo que mientras nos unimos y mientras estamos juntas podemos pasarlo y muchas gracias muchas gracias Chaya como les decía recién Chaya Hamer Babá de la Unión de la Juventud Saharaui y Laliz muchísimas gracias por tus palabras fue la última compañera de la lista para poder intervenir en este encuentro internacional de mujeres socialistas como saben nos hemos pasado del tiempo acordado unos minutos más queríamos dar un saludo de cierre le vamos a pasar la palabra a la compañera Deria del CEP de Turquía para ir cerrando este evento internacionalista camaradas muchísimas gracias por todo por todas sus contribuciones todas estas intervenciones se combinan y claramente indican que este sistema está pudriendo y Trotsky nos decía que para cambiar las condiciones de vida debemos aprender a verlas a través del ojo de las mujeres y es a través de los ojos de las mujeres es pobreza es violencia es desigualdad incluso cuando no tenemos alimentos no tenemos vivienda no tenemos educación etcétera y especialmente en la parte menos desarrollada del mundo ser mujer significa y se traduce en vivir en condiciones terribles así que tenemos que cambiar el sistema el capitalismo no tiene capacidad de sostener ni de resolver nuestras cuestiones de vida entonces tenemos que discutir cómo podemos superar y derrotar este sistema cómo puede prevalecer la revolución permanente en todo el mundo y a través de esa revolución permanente el programa de la revolución permanente llegar a la emancipación de la mujer de la diversidad sexual de la comunidad LGBT solo a través de eso podríamos lograrlo muchísimas gracias camaradas tenemos saludos y en todo el mundo seguiremos luchando juntas muchas gracias Daria bueno compañeras compañeres quienes han participado de este encuentro internacionalista de mujeres socialistas de cara hacia el 8 de marzo antes de terminar quiero agradecer a todas las compañeras que hicieron uso de la palabra a quienes siguieron atentamente este evento creo que es muy importante la diversidad de voces que hemos escuchado el día de hoy cada una de las historias de la situación en los distintos países la necesidad de la coordinación que tenemos que seguir llevando adelante por la pelea por todos nuestros derechos volviendo a esta idea de que no hay fronteras entre nosotros que nos divida que no hay idiomas que nos separe que tenemos que llevar adelante esta lucha de manera conjunta creo que tenemos desafíos muy grandes para asumir fundamentalmente entendiendo que como lo hemos planteado en el Congreso de la Liga Internacional Socialista tenemos que intervenir audazmente en el movimiento de mujeres y disidencia en los distintos países sin sectarismo entendiendo que hay distintas corrientes porque es un movimiento policlasista pero intervenir con la posición de las socialistas revolucionarias porque hay espacio para poder construirnos hay espacio en los distintos lugares porque en el medio de la brutal crisis capitalista en la que vivimos tenemos que poder plantar la bandera que hay otra salida y es una sociedad igualitaria para nosotras una sociedad socialista y son con estas ideas con las que pelearon nuestras compañeras nuestros compañeros como muchos los decían estas conquistas que se lograron con la revolución bolchevique también hay que decir que el estalinismo las líquido compañeras y compañeros en el camino de unir la lucha de las mujeres trabajadoras la lucha de las peleas de clase por las conquistas en el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres como disidencias también es en la construcción de partidos revolucionarios para que de una vez en una vez por todas les saquemos el poder a la burguesía les saquemos el poder a los empresarios que se benefician de nuestra opresión y de nuestra explotación por eso creo que el camino compañeras y compañeros es seguir levantando fuerte una bandera de las mujeres socialistas revolucionarias que tenemos que dar esta pelea hasta el final y por supuesto hoy nos vamos con mucha más fuerza en los distintos continentes en los distintos países de sabernos en esta pelea de manera conjunta por supuesto el 8 de marzo tendremos que estar en las calles pero así en adelante peleando por cada uno de nuestros derechos y como bien decían las compañeras hay que unir esta lucha de clase por nuestros derechos de género hasta el final y dar esta pelea desde un programa socialista revolucionario en esta idea de lograr llevar este programa de transición de las necesidades más básicas a la necesidad de cambiar este sistema padre de todas las violencias por una sociedad socialista igualitaria para nosotros una sociedad socialista compañeras compañeres agradecerles la presencia a todas quiero pedirles antes de que nos vayamos teniendo en cuenta el tiempo que prendamos las cámaras quienes han sido panelistas para que podamos hacer una foto todas juntas para poder difundir con mucha fuerza esta actividad internacionalista mostrando que no tenemos fronteras y que vamos a seguir dando esta pelea hasta el final ahí estamos prendiendo las cámaras que nos faltan hi Sofía gracias 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 por estar y participar ahí sacamos bueno compañeras compañeres agradecerles agradecerles haber compartido este momento y bueno seguimos en la lucha por la sociedad que soñamos muchas gracias 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 compañera gracias thank you stay in touch gracias 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 Gracias.